Oh Señor Oh Señor Sabes hacia donde vamos Por caminos encorvados Que van desde París a Armagedón Parece que ella estuve ahí antes Y oh Señor Señor Oh Señor ¿Sabes por qué ya se guarda Del olvido y la ignorancia? Después de tantos siglos de dolor Ya es tiempo de aliviar el peso Señor El perverso viento sopla en la cubierta superior Las cruces de hierro penden del cuello del agresor Y una banda desfilando tocará en este lugar Donde ella dio su abrazo y se fundió con el mar Señor Oh Señor Puedo ver mi rostro pintado Y sentir la cola del dragón Ya no puedo soportar esa cruel tensión Dime si hoy es mi ruego al fin Señor ¡Gracias! 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 Lo último que recuerdo antes de poder ser real Es un tren con viajeros sin un destino final Y un gitano con banderas rotas y un anillo en el pulgar dijo Hijo, no es un sueño, esto es la realidad Señor, Señor, sabes que somos duros como el cuero No queremos ir tras del velo Y solo tengo que elevarme de donde estoy Transformar la incoherencia en paz, Señor Señor, oh, Señor Dale fuerza a mi anhelo, lucidez en el silencio Y contigo aquí borrar de mí el dolor Dale vida a mi alma, tu Señor No queremos ir tras del velo 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 No queremos ir tras del velo